¿Qué carajos estás haciendo? Señor White, no es lo que cree Ya sé Estás simpeándome, tubers Claro que no, señor White Acabo de ver cómo le pediste a esa chica que te dijeron, Ethan Hola, Capitán Cook Gracias por su 10.000 bits Ladra para mí Ya sé No lo hagas, ese Ya sé Uff ¿Dónde está tu dignidad, cabrón?